Hola, ¿qué tal? Hola, soy Iris Castillo, periodista de Darío Medios. Les doy la más cordial bienvenida a esta nueva edición de Darío Noticias. Iniciamos con lo más destacado a esta hora. La economía nicaragüense se estanca y aumenta la pobreza, mientras Daniel Ortega insiste en que todo está normal en el país. Preocupante es la situación económica en Nicaragua, pese a que Daniel Ortega se vanagloria al decir que todo está normal en el país, cuando la realidad que se vive en los hogares es otra, incluso el mismo Fondo Monetario Internacional en su más reciente informe proyecta que el país no superará el 3% de crecimiento durante los próximos cuatro años. Esto deja en evidencia que la economía de Nicaragua ha entrado a una fase de estancamiento, pese a un leve crecimiento en el 2014. Eso no ha sido suficiente para que Nicaragua deje de ser la segunda peor economía del continente detrás de Honduras, apenas superando a Haití. Por último, el FMI explica también que esta situación se debe por la disminución del crecimiento de la economía mundial y el debilitamiento de los términos de intercambio de Nicaragua, que de acuerdo a economistas, al país le esperan años difíciles. En el 2013, la diferencia en el Producto Interno Bruto por Habitante era alrededor de 250 dólares. Entre el 2013 y el 2022, esa diferencia, en lugar de achicarse, más bien se ha triplicado. Es como que estuviéramos en una carrera y primero íbamos a un metro de distancia y después de darle unas cuantas vueltas al estadio, el corredor que va adelante de nosotros, en lugar de superarnos por un metro, nos supera ahora por tres metros. Porque triplicó, ahora la diferencia con Honduras pasó de 250 dólares a más de 700 dólares. ¿Qué es lo que nos revelan estas cifras? Como decíamos al principio, la campaña embustera de la dictadura. En lugar de ir para adelante, a pesar de las proclamas triunfalistas, vamos para atrás. OEA aprueba resolución que condena los atropellos por parte del régimen sandinista contra la Iglesia Católica y universidades confiscada. El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos rechazó de forma unánime las medidas represivas del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra las instituciones educativas y la Iglesia Católica en Nicaragua. Al mismo tiempo, consideró que este tipo de acciones representan un grave atentado contra la libertad académica y un grave abuso contra la comunidad universitaria y la sociedad. De igual forma, la resolución insta al gobierno de Nicaragua a respetar y garantizar los derechos humanos, incluida la libertad de pensamiento y expresión. Muy buenas tardes, embajador Sir Ronald Sanders, representante permanente de Antigua y Barbuda y presidente de este Honorable Consejo Permanente. Señor Néstor Méndez, secretario adjunto de la Organización de Estados Americanos, honorables representantes permanentes y alternos de Estados miembros y observadores. En nombre de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, agradezco la invitación para dirigirme a este Honorable Consejo Permanente con el fin de actualizar sobre la grave situación de derechos humanos en Nicaragua. Como ha sido advertido por la Comisión en reiteradas oportunidades, en Nicaragua no solo no existe la separación de poderes y el Estado de Derecho, sino que el espacio cívico y democrático se encuentra cerrado. No existen condiciones para que la sociedad civil participe en la vida social, política y religiosa de manera libre, en un claro esfuerzo por anular cualquier contrapeso y crítica del ejercicio del poder. La Comisión Interamericana cuenta con un registro de 3.390 organizaciones de la sociedad civil, cuya personería jurídica ha sido cancelada a partir de la crisis iniciada en abril de 2018. Las organizaciones afectadas de amplia trayectoria se dedicaban a la defensa y promoción de los derechos humanos, en particular grupos en situación de discriminación o exclusión histórica, como mujeres o pueblos indígenas, el fomento a la democracia, el desarrollo social, labores humanitarias, cooperación internacional y también la protección al medio ambiente. Asimismo, asociaciones estudiantiles, artísticas, servicios culturales, asociaciones de médicos y otros gremios, organizaciones y fundaciones de índole religiosa también han sido afectados. Así, en agosto, la Comisión Interamericana denunció la cancelación de la personería jurídica y la confiscación arbitraria de las instalaciones de la Universidad Centroamericana UCA de la Compañía de Jesús, después de ser considerada como, cito, centro de terrorismo, por su apoyo y defensa de los derechos de las y los estudiantes que participaron en las movilizaciones de 2018. En los últimos dos años, otras 25 universidades han sido cerradas y confiscadas arbitrariamente, lo que ha afectado en total a más de 37 mil estudiantes y miles de académicos y académicas. En este contexto, persiste la detención arbitraria de líderes estudiantiles y graves denuncias sobre adoctrinamiento y proselitismo político al interior de espacios académicos para imponer el sandinismo como corriente única de pensamiento y de posición política. El cierre forzado y arbitrario de universidades es contrario a los principios interamericanos sobre libertad académica y autonomía universitaria. Además, restringe gravemente los derechos a la educación, a la libertad académica, de asociación, a la libertad de expresión, así como el pluralismo de ideas y, por supuesto, el desarrollo humano. En virtud de los principios de solidaridad y cooperación internacional, la Comisión en este momento hace un muy atento llamado a los estados de la región a facilitar el acceso a programas y servicios educativos para los estudiantes y académicas nicaragüenses, con el fin de garantizar la continuidad de la educación y, con ello, su proyecto de vida. El cierre del espacio cívico y democrático también ha incluido severa responsabilidad de la educación. Las restricciones a la libertad de religión, así como la limitación de la expresión y práctica de la fe católica en Nicaragua. A la fecha, más de 10 sacerdotes permanecen privados arbitrariamente de la libertad, entre ellos el obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, quien se encuentra en condiciones deplorables de detención, incomunicado y con afectaciones a su salud. La Comisión ha denunciado hechos recientes como la cancelación de la personería jurídica de la orden de los jesuitas, la confiscación de su patrimonio, la expulsión del país de más de 40 sacerdotes y religiosas, la prohibición de celebraciones, misas, procesiones, el cierre de medios de comunicación religiosos, la confiscación de bienes y cuentas bancarias de la Iglesia. La Comisión reitera su llamada al Estado a cesar la persecución contra la Iglesia Católica y las continuas injerencias contra la libertad religiosa de su población. Expresidente de Costa Rica, Óscar Aria criticó con dureza la decisión de Rodrigo Chávez de imponer visa a hondureños. Decepcionado e inconforme se mostró el expresidente de Costa Rica y Premio Nobel de la Paz, Óscar Arias, sobre la decisión migratoria de Rodrigo Chávez para con Honduras y afirmó que el comercio y el turismo y la inversión en Centroamérica sufrirán trastornos con la decisión del gobierno costaricense de exigir visa consular a los ciudadanos hondureños por motivos de seguridad nacional. El exmandatario dijo que lo que cabe ante una disposición tan perjudicial es rectificar y comparó la medida del gobierno tico con el fusilamiento en San José del prócer Francisco Morazán el 15 de septiembre de 1842, cuando luchaba por la Unión de Centroamérica. Es importante mencionar que Costa Rica superó este martes los 700 homicidios, la cifra más alta de su historia, y la mayoría de estos crímenes son atribuidos por las autoridades a sicarios y la lucha entre bandas narcotraficantes por territorios para la venta de drogas. Persiste hostigamiento hacia la prensa independiente en Nicaragua. Varias radios supriven cobertura noticiosa por temor a cierres. Al menos 223 periodistas nicaragüenses han abandonado Nicaragua por razones de seguridad o han sido desterrados desde abril del 2018, según un informe divulgado por la red regional Voces del Sur y la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia. El informe indica que al menos seis profesionales de la comunicación se vieron obligados a exiliarse entre julio y septiembre del 2023 y a otros dos se les prohibió el ingreso al país. El estudio indica además que durante ese trimestre, algunas radios locales que todavía operaban en su versión análoga en diferentes departamentos del país han cambiado drásticamente su programación, suprimiendo completamente los noticieros y manteniendo una parrilla exclusivamente musical por temor a represalias. Y es momento de hacer un enlace con nuestro colega Miguel Mendoza para que nos brinde un adelanto de Darío Deportes. Adelante, Miguel. Muchas gracias, Siri. Soy en el programa de Deportes de Darío Medio. Les estaré hablando de la lamentable noticia, el fallecimiento de Virginia Love, una muchacha que se destacó como futbolista, pero también como comentarista de fútbol en las transmisiones de televisión allá en el país. De 30 años, una noticia lamentable. La muchacha fue derrotada por el cáncer que la afectó en estos últimos años. También les comentaré sobre las sorpresas que ya se dio en el béisbol de grandes ligas, en las series divisionales. Quedan fuera los Orioles de Baltimore, fueron barridos por el conjunto de los Rangers Texas. Y la pregunta es que nos hacemos si los Dodgers de Los Ángeles también van a culminar siendo barridos. Otro equipo favorito que probablemente quede fuera de esta ronda y ni siquiera pase a disputar el título de su liga. Nicaragua sede de un campeonato premundial de béisbol. Ya están confeccionados los dos grupos que tendrá este torneo. Serán 12 países que estarán compitiendo por la supremacía del béisbol. En esta categoría, Aníbal Vega será el manager del conjunto nacional. Y la última sobre el drama que sigue en la selección de fútbol con el hecho de que el fantasma Figueroa, el entrenador de Nicaragua, dejó fuera a Bayron Bonilla. Se portó malcriado en una conferencia de prensa que ofreció ante la crónica deportiva a quien no le quiso responder nada sobre el tema de Bonilla. Así que en el programa vean todas las noticias deportivas. Gracias, Iris. Adelante. Muchísimas gracias, Miguel. Mientras tanto, nosotros continuamos con más aquí en Darío Noticias. Más de 40 congresistas estadounidenses solicitan al gobierno de Biden ampliar el TPS a 450 mil nicaragüenses. Un total de 44 congresistas demócratas y republicanos solicitaron este miércoles a la administración Biden redesignar el programa Estatus de Protección Temporal para Nicaragua y aplicar el beneficio a unos 450 mil nicaragüenses que han llegado a Estados Unidos huyendo de la crisis sociopolítica y la represión del régimen de Daniel Ortega. Los congresistas explican que la redesignación del TPS para Nicaragua serviría para salvar vidas y brindaría seguridad y oportunidades a quienes ya viven en Estados Unidos y esperan un limbo legal. Y hemos llegado al final de nuestro noticiero, pero recuerde que para más contenido informativo visite nuestras plataformas en streaming web y redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, arroba Darío Medios. Estamos en Instagram como Darío Medios guión bajo Nick. Síguenos en Twitter como arroba Darío Medios punto Nick. Dale me gusta a nuestra página en Facebook Radio Darío o síguenos en nuestro sitio web Darío Medios punto com. Estuvo con ustedes Ciris Castillo y nos vemos en una nueva edición. ¡Gracias!